En la noche, Chontico Noche, podrás ganar, gane rapidito y duerma tranquilito. Hola, bienvenidos al sorteo del Chontico Noche, gane rapidito, duerma tranquilito. Nos acompañan las delegadas, quienes supervisan la transparencia de nuestro sorteo. Vemos al Chontico Noche, buena suerte para todos y comenzamos. La primera balota es la número 7. La segunda balota es la número 6. Vamos con la tercera balota, que es la número 1. Y la cuarta balota, para conocer el número ganador, es la número 9. 7619 es el Chontico Noche para hoy, domingo 26 de junio de 2022. ¡Gracias!